Más información www.mesmerism.com 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 Está bien, vaya yo le voy a llamar al tío entre un ratito, entre dos minutos digo yo, cuando terminemos de hablar, sí, ahí le voy a llamar, vaya, sí hombre, ahí lo voy a convencer que venga el tío, no se preocupe, sí, aquí está el parado, un ratito, sí, bueno, pues entonces le llamo al tío al ratito, vaya, va a ver, ¿voy a llamar al tío? Sí, ahorita, a ver si le contestas a ver, vamos a ver, a ver si le contestas a ver, vamos a ver, a ver si le contestas a ver, vamos a ver, a ver si le contestas a ver, como aquí no hay casi, no hay señal, no hay señal, vamos a ver, aló buenas tardes tío, ¿cómo están tío? Qué bueno, ¿verdad usted? Díganle que le mando un saludo, díganle que le mando saludos, díganle que le mando saludos, díganle que le mando saludos, díganle que le mando saludos. Tío, fíjense que yo le quería decir que aquí el 22 va a haber feria, va a haber convites, van a sacar bici y magdalena se ponen en al aire, va a haber baile a ver si querían venir, que yo le llamé a la tía, pero es la tía que usted manda como usted maneja oye, aquí dicen los patojos que lo quieren ver ah sí, pues pero deberían de venirse, pero a mí me dicen dígale que sí, dicen los patojos que lo quieren ver vamos a ir a la feria, dice Diospin que lo va a llevar a bailar él no baila, le enseña, dice no puede bailar le enseña a bailar, dice Diospin dígale que le enseño no le va a evitar al baile dígale 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 vos mira que ya viene para acá, mira carga un buen teléfono y carga la niña, pero esas niñas no dan buenas barras ahorita si no cargas barras en la cartera que se venga para acá lo vamos a llevar a la niña y vos te vas a llevar a la niña y yo te voy a enseñar como se hacen esos jales vaya, esperemos a que se venga para acá dale pues si vos le vamos a huele a la para yo te digo que te voy a enseñar como va a hacer esos jales yo lo estaba haciendo porque ella fue mi novia y te voy a enseñar y te vas a llevar le tenemos que meter a esa banda fíjate, allá van a venir dale vos te vas a llevar a la niña por esas niñas no tan buenas barras dale quédate que se venga mira, allá viene allá viene ya viene yo voy a salir conmigo 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 pona el brinco, a aquel guiro le das perta dale pona el brinco... pona la ruta.. dale con la barra dale, dale con la barra matillo dale con la barra.. ¡Solid la barra! ¡Solid la mochila! ¡No, no, no! ¡Solid la barra! ¡Venga, tenga la pistola! ¡Más en un negocio! ¡Puéntela! ¡Puéntela! ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Aquí! 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 ¡Me entreguenos a la niña! ¡Aquí! ¡Me entreguenos a la niña! ¡Qué rico resulta a la niña! ¡Me entreguen el co co! ¡Me entreguenos a la niña! ¡Me entreguenos a la niña! ¡Denoslo al teléfono! ¡Denoslo al pana! ¡Cuidado, fue! ¡Eres jovenna! ¡Puatrágale, que fuera la polisena del teléfono! Lina, díjalo ¡Puta! ¡Te va a morir! ¡Hoy de estar, Lina! ¡Hoy de estar! ¡Vuelta a la bala! ¡Solta a la bala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, porra! ¡Venga, porra! ¡Venga, porra! ¡Venga, porra! ¡No, sosiguiente!